Y muy buenas a todos, soy Yushan y hoy os vamos a enseñar cómo obtener una montura que solo estará disponible hasta el día 24 de febrero de este mismo año y en caso de que en este plazo de tiempo no nos dé tiempo de conseguir la montura, es decir, de obtenerla, tendríamos que esperar hasta agosto de este año para volver a intentar conseguirla. Pero bueno, siempre y cuando lo hagamos dentro de los plazos de que la misión que vamos a hacer esté activa, el método para conseguirla siempre va a ser el mismo. Os dejaré un listado de todas las fechas donde estará disponible esta misión, donde podremos venir y conseguir esta misión y hacer toda la cadena de misiones y también dejaré el comentario en inglés, bueno, el nick de la persona que puso el comentario en inglés en WoWhead, dándole gracias porque realmente nos ha ahorrado mucho tiempo para calcular a ver cada cuánto va a estar esta misión. Pero bueno, Yushan, ¿qué montura es? La montura es espíritu de Chero, es una montura de arqueología y la podremos empezar a conseguir empezando una simple cadena de misiones, es una montura que se consigue muy rápido y simplemente tendremos que ir hasta Dalaran de las Islas Abruptas. Si habéis hecho las misiones de legión vais a tener una piedra de hogar que os traerá hasta Dalaran. En caso de no ser así, simplemente vais a vuestra capital, es decir, Ventormenta o Grimar y vais a encontrar un portal que os traerá hasta Atsuna. Una vez estáis en Atsuna, venís volando hasta Dalaran y lo tendremos. Pero bueno, una vez estemos en Dalaran, como podéis ver, estamos en esta zona, en el Mercado de los Magos, y aquí encontraremos el puesto de arqueología. Hablaremos con Darines y nos instruirá, aprenderemos arqueología y arqueología de legión. Una vez tengamos esto, ella nos va a dar una misión, el camino correcto. Vale, pues nada, aceptamos la misión y nos dice que nos reunamos con Lesa en Monte Alto, así que eso vamos a hacer. Nos vamos a ir volando hasta Monte Alto y hablaremos con Lesa que se encontrará aquí, en Monte Alto. Así que nada, vamos hasta ahí y vamos a ver qué quiere Lesa de nosotros. Vale, cuando estemos en Monte Alto, justamente estaremos en el tótem del trueno, que es justo la parte central del todo. Estaremos en esta posición y aquí ya veremos a Lesa, que es donde tendremos que entregar la misión. Le entregamos la misión y nos va a dar otra misión, que aquí como podéis ver, esta ya es la última misión, la que nos va a dar la montura. Y nos pide que busquemos 600 fragmentos de hueso. Vale, para obtener los fragmentos de hueso de Chero, la forma más fácil es que cuando estemos excavando, nos salgan los espíritus que he comentado antes, y para que nos salgan los espíritus realmente esto es random, pero si nos sale un espíritu nos van a dar 14 fragmentos de hueso de Chero, lo que va a aumentar muchísimo lo que nosotros vayamos consiguiendo, ya que excavando nos van a dar muy poquitos. Así que lo único que podemos hacer es excavar y tener un poquito de suerte para que nos vayan saliendo los espíritus. Pero bueno, me he venido a la parte más lejana, es decir, a mi excavación más lejana. Ahora, así lo que voy haciendo es haré esta excavación completa e iré dando vueltas según me vayan saliendo las excavaciones. En caso de que entre esta y esta no me salga ninguno, pues la siguiente que iría sería a esta. Así que nada, vamos a hacer aquí una excavación, vamos a ver realmente por dónde nos manda. Vale, nos manda hacia esta zona de aquí. Así que nada, vamos a hacerlo. A ver por aquí si estoy más cerca. Vale, aquí estoy ya cerquísima. Y en teoría no tiene que faltar mucho. Vale, está por aquí. Así que nada, hacemos excavación aquí. Recogemos. Vale, y ahí hemos recogido tres fragmentos de hueso de espíritu. Así que nada, realmente lo que tenemos que hacer es esto. Ir a cada excavación, ir recogiendo cada excavación. Y nada, rezar un poco para que nos salgan los espíritus para que así terminemos la misión mucho antes. Porque ya como veis, haciendo excavaciones nos van a dar de uno a tres. Simplemente es tener suerte y mientras estamos excavando que realmente nos salgan los espíritus y nos den bastantes fragmentos y terminar la misión lo cuanto antes posible. Vale, y nada, vamos a hacer un poco de excavaciones y nos vemos en un ratito. Vale, mientras estábamos recogiendo uno de nuestros fragmentos, pues nos ha spawneado un espíritu. Y nada, simplemente lo matamos. Vale, debería haberme puesto a lo mejor algún hechizo en la barra. Pero bueno, lo matamos y loteamos. Y en este caso, pues como podéis ver, nos han dado por trece. Vale, aquí tenemos en el chat fragmentos de los tauren de monte alto por trece. Y en este caso fragmentos de hueso de chero, que es lo que nos interesa, nos ha dado por doce. Como podéis ver, realmente cuando nos salen los espíritus, cuando vamos a avanzar muchísimo en la misión. Pero lo único que podemos hacer es tener suerte y que nos salgan muchos espíritus. Y nada, vamos a seguir picando un poquito y a ver si obtenemos mucha más suerte y nos salen de forma más frecuente. Y bueno, después de casi una hora y cuarto haciendo excavaciones, simplemente he hecho lo que os he comentado al principio. He empezado por esta excavación de aquí y he ido pegando vueltas todo el rato a medida que me iban saliendo las excavaciones mientras terminaban las demás. Y bueno, ahora mismo cuando tengamos los seiscientos fragmentos, simplemente tenemos que volver a Totem del Trueno. Sin embargo, ahora Lessa ya no se encuentra en la misma posición que antes, sino que la encontraremos dentro de esta cueva. Esa cueva, para que os hagáis una idea de dónde estoy situado. Simplemente vamos hasta esta cueva y ahí hablaremos con Lessa. Llegamos aquí y hablamos aquí con Lessa. Vale, y simplemente vamos a tener que escuchar la historia. Y en el momento que termine de contarnos toda la historia, pues nada, nos va a dar nuestra querida montura. Así que nada, vamos a esperar y a ver qué nos dice la Gran Señora. Vale, tocamos al espíritu. Bien. Y cogemos y entregamos los seiscientos fragmentos y a cambio nos da la montura. Vale, aprendemos la montura. Vamos a dejarla por aquí. La prendemos y ya la tenemos, gente. Ya estaría en espíritu de chero, ya es nuestro. Y esto es todo, gente. Ya sabéis, si queréis tenerla antes de agosto, poneros manos a la obra, porque antes del día 24 de febrero la tenéis que tener ya. Si no, pues os tocará conseguirla en agosto o en alguna de las otras fechas siguientes. Si os ha gustado la guía, dejar vuestro me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.